Ayude a sofocar un poco precisamente los efectos devastadores que tiene la inflación en el salario de los argentinos sobre todo. Pero detrás de la inflación aparece la cuestión de las formaciones de precios. ¿Quiénes son los formadores de precios? ¿Cómo actúan? ¿Cómo es que terminan digitando precisamente los aumentos? Más allá de otras consideraciones que por supuesto hay que tomar en cuenta al momento de analizar los avances de la inflación. Vamos a dialogar con el economista Sergio Chousa para que nos amplíe un poco más el panorama en este sentido. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Germán Giacchero te saluda. Hola Germán, buenas noches para vos y para todo tu equipo. Muchas gracias por estar ahí, Sergio. Bueno, la idea es, el presidente estuvo de alguna forma llamando la atención de los empresarios, habló de la voracidad de estos. Precisamente les pidió que pensaran en la gente que menos tiene y que menos puede. A ver, ¿cómo actúan en todo caso los formadores de precios? Por supuesto que sabemos que la inflación tiene múltiples causas, pero allí aparece la formación de precios, los aumentos sostenidos de los alimentos, sobre todo como una forma de pulverizar o seguir haciendo trizas el salario de los argentinos. Sí, típicamente surgen mercados que funcionan de una forma no tan perfecta y en esos casos hay posibilidades de parte de algunos empresarios en algunos rubros de tener ciertas avivadas. Y esto se da en un contexto particular, ¿no? Se nota mucho más ahora porque la verdad que Argentina viene experimentando una recuperación desde niveles muy malos, ¿no? Desde una crisis muy severa, como vos comentabas. Y claro, cuando se produce un proceso de rebote en la economía, empieza a surgir la discusión distributiva, ¿no? La puja distributiva histórica por cada uno de los segmentos de la producción y de la distribución del ingreso. Bueno, cómo se van apropiando de esas porciones de la torta, ¿no? Una torta que se va haciendo un poco más grande. Entonces, me parece que es acertado poner en el tapete la discusión en este contexto, ¿no? La discusión de que hay algunos mercados que no tienen un comportamiento perfecto, no tienen una estructura de competencia bien dispuesta, ¿no? Con muchos oferentes y muchos demandantes de forma tal de que los mismos mecanismos de competencia puedan ir naturalmente eliminando de esas posibilidades de avivadas, ¿no? De tener un comportamiento abusivo, y cuando eso no ocurre, es el Estado el que de alguna forma tiene que regular, tiene que evitar estos abusos. De nuevo, en un contexto en el cual hay una puja distributiva, ese me parece que es el principal factor de este momento, que tal vez en 2020 lo tenías un poco aplacado porque los representantes de las y los trabajadores estaban más preocupados por preservar los puestos de trabajo que por hacer una gran disputa para recuperar niveles salariales, ¿no? Y este sí es el condimento del año 2021. Sergio, ¿quiénes son los formadores de precios? Cuando se los señala con el dedo, cuando se los responsabiliza por una buena parte de que los precios tengan los niveles que tienen, ¿de quiénes estamos hablando? Bueno, a ver, es difícil individualizar el problema en un empresario, en dos o en diez, ni siquiera en segmentos. La verdad que, de nuevo, es producto de estructuras de competencia que no son del todo sanas. Por caso, hay sectores productivos en los cuales es natural que haya pocos oferentes, pero hay otros casos en los cuales hay mecanismos un poco perversos, ¿no? Un poco perniciosos al interior de la cadena de valor que bloquean la incorporación de nuevos jugadores y, claro, esas barreras a la entrada de más productores, más empresarios para ofrecer un producto le dan un mayor poder, un poder ficticio a los pocos jugadores que forman parte de ese mercado. Y, bueno, ese poder superlativo lo que te da es cierto grado extra de maniobra sobre los precios, ¿no? Que, al fin y al cabo, determinan los márgenes empresarios y cómo se distribuye la torta y en un contexto en el cual esta puja distributiva está más latente, se nota más. Pero, bueno, tenemos cadenas de valor que sabemos que el grado de concentración es histórico y los mecanismos de competencia no funcionan. Por ejemplo, la provisión de insumos industriales en aluminio, en acero, a uno le gustaría que existan muchos más oferentes. Así que la mayoría de los insumos difundidos, bueno, esos pocos mecanismos de competencia que no funcionan del todo bien, lo que generan de alguna forma es que los diferentes actores aguas abajo de la cadena de valor son precios aceptantes y, bueno, mucho poder a pocos jugadores a veces termina distorsionando el comportamiento ideal de algunos mercados. Sabemos que la batalla del gobierno contra la inflación ya está perdida. De hecho, en los siete meses del año se alcanzaron los niveles manejados o previstos para todo el 2021. En relación con los salarios, ¿qué se puede decir para lo que resta del año, Sergio? Sí, a ver, el año no está siendo bueno en materia inflacionaria porque empezó con un primer trimestre con una inercia bastante elevada, con el trajín de lo que fue el último trimestre también de 2020 y ahora de a poquito empieza a causarse. Tenemos ya cuatro meses consecutivos de desaceleración que es todavía muy tímida, muy tenue, nadie puede estar conforme con niveles inflacionarios en el orden del 3% mensual, pero es importante que se haya roto la tendencia alcista, ¿no? Que estaba como muy rígida en los meses previos y ahora se rompió a la baja. Obviamente no alcanza, ¿no? Hay que seguir acelerando el proceso de baja de la inflación y uno tiende a pensar que hay un contexto macro bien dispuesto para eso. Por caso, hoy tenés una economía que tiene varias anclas nominales, como diríamos en economía. El valor del dólar evoluciona en todos los segmentos por debajo de la inflación, crece, pero crece por debajo de la inflación. La discusión paritaria no está alborotada. Hay un propósito de que las y los trabajadores recuperen poder adquisitivo este año, pero no se está dando de una forma desordenada, de una forma con mucha volatilidad, con lo cual eso también es promisorio para anclar la cuestión tarifaria, sin ir más lejos, ¿no? Este año tuvimos aumentos de tarifas muy por debajo de la inflación. Es un ancla más. Bueno, te podría seguir nombrando la cuestión monetaria, ¿no? Con financiamiento a tasas subsidiadas, etc. Así que yo creo que quedó un buen contexto macro para seguir profundizando este proceso de baja. De nuevo, estamos en un momento de transición agridulce. Nadie puede estar conforme con niveles inflacionarios del 3%. Seguramente este año cerrará, como vos señalabas, muy desacoplado de la meta presupuestaria, del parámetro que se usa en el presupuesto. Y bueno, cerrará por la zona del 40, entre el 40 y el 50, no hago futurismo, pero cerrará bastante desacoplado. Me parece que lo que queda para preservar el gran valor que la política económica puede conducir es que los salarios no pierdan contra la inflación, ya sea del 40, del 45 o del 50, promover que las paritarias le ganen a la inflación. Sergio Chousa, economista, dialogando sobre inflación con Canal 20 Noticias. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por el contacto. A ustedes, a disposición. Vamos a hacer la primera pausa de esta noche, pero quédense con nosotros, que hasta las 9, estando en modo viernes, un poco más...